Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Tejer Conmigo. Me da mucho gusto recibirlos a todos en mi casa. Me siento muy contenta, muy feliz porque ya mero se acercan las fiestas navideñas y todo el mundo se está preparando para sus regalos. Mucha gente también, acuérdense que tejen para vender. Y pues yo quiero presentarles unas muy buenas opciones para esta temporada. El día de hoy les voy a enseñar a tejer un saquito. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que botar con una prenda para ver qué prenda era la que más me pedían y que yo la iba a tejer? Pues me han pedido mucho que tenga un saquito clásico que hace mucho tiempo les presenté, pero nada más, en esa ocasión les presenté tres, pero nada más les enseñé a tejer uno. Entonces ahora quiero darles la clase del que faltó. Se llama saquito clásico, es muy muy sencillo, muy bonito, van a ver que a toda la gente le va a gustar. Es un chalequito sin manga, pero si ustedes quieren pueden poner manguita para este frío. Sí, pues les voy a dar la lista de materiales para que elaboren su saquito. Los materiales para elaborar este saquito son 200 gramos de cintilla nevia, que es un listoncito, miren. Es plana, es de algodón y tiene peso y tiene caída. Entonces me va a quedar bonito. Y 200 gramos de este estambre, que es acrílico, que tiene un grueso medio, es matizado y me combina bonito con mi, con mi cintilla morada. Si ustedes gustan pueden ocupar un gancho del número 12. Yo lo voy a tejer con mis dedos. Entonces vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Vamos a tejer con nuestras dos hebras, una hebra de cintilla y una hebra de acrilán, vamos a tejer 32 cadenas. Vamos a tejer una talla 30, 32. Si ustedes quieren una talla más grande, pues van a tener que poner 34 o 36 cadenitas. Entonces vamos a hacer nuestras 32 cadenitas. Después de las 32 cadenitas, hacemos una cadena más y empezamos a tejer en la segunda. Siempre vamos a tomar la parte de abajo de nuestra cadena. Hoyito arriba, hoyito abajo. Dejad a tejer en la segunda. Meten, sacan, cargan y sacan los dos. Mucha gente luego me da su gancho para que les enseñe a tejer la puntada con el gancho. Pero no tiene caso, amigas. Es lo mismo. Es como si mi dedo fuera un gancho. Entonces vamos a tejer, vamos a contar que tengamos 32 medios puntos. 32 medios puntos, damos la vuelta. Acuérdense que es muy importante que los cuenten. Para empezar mi otra vuelta, no voy a hacer cadenita, únicamente volteo y empiezo a tejer el primer hoyito. Y volvemos a contar que sean 32. De esta forma vamos a tejer 10 vueltas. Van a contar los hoyitos. Uno, dos, tres, así hasta que sean 10. Después de las 10 vueltas que van a contar hoyitos, acuérdense que este no lo cuenta porque es cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos a hacer una vuelta de aumento. Vamos a tejer dos puntos en cada hoyito. Entonces voltean y luego, luego aquí tejen uno y dos. En el mismo hoyito tejen dos veces. Ahora en el que sigue. Tejen uno y en ese mismo vuelven a tejer otro. Y toda la vuelta la van a tejer doble. Entonces en lugar de 32 puntos nos van a quedar 64 puntos. Al terminar mi vuelta de puntos dobles, entonces voy a seguir tejiendo con mis 64 puntos, 12 vueltas más. Para formar la parte del pecho del saco y de los hombros. Entonces vamos a tejer vuelta, 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 a 64, con 64 puntos vamos a tejer 12 vueltas. Cuando terminen sus 12 vueltas vamos a dividir nuestro tejido a la mitad. Entonces lo cogen aquí, aquí para que no se les vaya su punto, pueden hacer un punto más largo. Miren, aquí ya se me estaba desbaratando. Y siempre se tienen que fijar que cuando tejan, tejan con sus dos hilos. Entonces vamos a dividir así nuestro tejido a la mitad. Así nos vamos. Bien parejitos, parejitos. Van viendo que vaya punto con punto. Ya vieron, nada más es así el trancazo. Aquí vamos a poner un marcador. Acuérdense que son muy importantes sus marcadores para que puedan separar su sisa. Entonces ahí marcamos la mitad y ahora vamos a marcar nuestra cuarta parte. Esta sería nuestra cuarta parte. Entonces la mitad de la cuarta parte, este aquí, un punto hacia arriba, este sería mi manga. Entonces aquí ponemos otro marcador. Y vamos a hacerlo del otro lado. Esta es mi mitad. Entonces ponemos así. La cuarta parte, esta sería mi cuarta parte. Ahora la mitad de mi cuarta parte. Acuérdense, son sus dos lados. Un punto hacia arriba, esa sería mi manga. Miren, ustedes a lo mejor la ven chica, pero después le vamos a agregar cadenitas para que abra un poquito en esta parte de acá. Miren, es lo que les quería comentar. Si van a hacer una talla más grande, le pueden poner aquí en el cuello 34 o 36 cadenitas. Después del aumento que es este, hacemos siete vueltas o seis y metemos otro aumento aquí. ¿De qué forma? Podemos poner tres sencillos, un doble. Tres sencillos, un doble. Toda la vuelta, tres sencillos, un doble. Y luego volvemos a hacer otras siete vueltas, ¿sí? Lo más importante en esto es que ustedes se lo puedan medir. Si ustedes se lo pueden medir y van viendo hasta que ya su sisa cierre un poquito, entonces hasta ahí pueden parar, pero si no pueden agregar otro aumento aquí, ¿sí? Ahorita, como es talla chica, son doce vueltas, pero si es una talla más grande pueden ser catorce o quince vueltas, ¿sí? Y también otra cosa, para las tallas, aquí vamos a tejer cadenitas. Para talla chica son cuatro cadenas, pero si ustedes son talla más grande o tienen más busto, aquí le pueden poner el número de cadenas que ustedes necesiten para hacerlo más grande. Entonces, ahorita vamos a tejer de todos modos un aumento para formar una línea A. Acuérdense, amigas, siempre después de separar sisa vamos a hacer un aumento para formar una línea A. Entonces aquí cogemos nuestras dos hebras y vamos a empezar, uno, en el siguiente hoyito, uno, y en el siguiente vamos a tejer dos, uno y dos. Y así nos vamos hasta llegar acá, uno, uno, dos, uno, uno, dos. Es muy importante que cuenten cuántos puntos quedaron en este frente y cuántos puntos quedaron en el otro, para que no nos vaya a quedar un frente más grande que otro. Lo mismo que las mangas, si sobra uno, falta uno, pues nada más recorren su segurito. Entonces yo aquí ya cabe, miren, uno, uno, dos, uno, uno, dos. Y aquí voy a tejer este que está prendido. Aquí con el segurito nada más agarré un hilito, pero vamos a tejer los dos. Aquí hice un doble, ahora aquí me toca un sencillo. Ay, me salió aquí. Ahora vamos a hacer cuatro cadenitas porque está ya chica. Uno, dos, tres y cuatro. Y seguimos tejiendo en este, como nos toca. Ya había hecho uno, ahora otro. Y aquí van a hacer dos. Y así me van a tejer toda la vuelta. No olviden poner sus cuatro cadenitas en la otra sisa. Acuérdense, este segurito del centro, ya si quieren lo podemos quitar. Para que no... Ahí está. Al terminar mi vuelta de aumentos con las cadenitas en la sisa, vamos a seguir tejiendo ya de una, 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 hasta el largo que yo quiera. Vamos a tejer aproximadamente unas veinte vueltas más. Vamos a hacer un medio punto en cada hoyito. Y aquí en la cadena vamos a tejer un medio punto en cada cadenita. Así vamos a tejer toda la vuelta. Pasar por estas cadenitas. También vamos a tejer un medio punto en cada cadenita hasta acá. Y nos regresamos. Vamos a hacer aproximadamente unas veinte, veintidós vueltas. O el largo que ustedes deseen. Miren qué bonito va quedando el estambre, porque va quedando en tonos. Acuérdense que este es nuestro cuello. Aquí les voy a enseñar. Ya tengo separada mi sisa, vean. Me quedó de muy buen ancho mi sisa. Vean, con las cadenitas ya abrió. Entonces está mi sisa, mi cuello. Aquí ya la van a empezar a ir viendo la forma de su saquito. Acuérdense, este saquito que se llama saquito clásico. Miren qué bonita queda. Les voy a fijar un poquito más. Aquí está mi sisa. Y aquí está la otra. ¿Se vieron qué padre se va viendo? Bueno, pues vamos a tejer nuestras veinte vueltas. Al terminar las veinte, yo le puse veintidós vueltas de largo, vamos a tomar dos hebras de cintilla, de la que parece el listoncito, y con las dos hebras vamos a dar una vuelta de medio punto, todo alrededor de su saquito. En su frente, en su cuello, en sus mangas, todo alrededor, como para que quede un buen terminado. Y así le va a quedar con toda la orillita, todo alrededor de su saco. Antes de enseñarles cómo quedó mi saco clásico, quiero tejer un botón para decorarlo. Miren, con sus dos hebras de cintilla y un gancho de número seis milímetros, vamos a tejer cuatro cadenas. Se cierra en círculo, cerramos en círculo, acuérdense que siempre que se hagan en círculo tejan la colita, entonces sacan y vamos a tejer medios puntos, los que nos quepan, sin apretar. Los medios puntos que nos quepan dentro de la argollita. Así vamos a seguir tejiendo. Cuando terminemos nuestra vuelta de medio punto, no importa el número de medios puntos que nos quede, vamos a seguir tejiendo arriba de estos mismos. Así debe de ser flojito, hasta arriba, flojito, flojito, hasta tener el tamaño que nosotros necesitemos para nuestro botón. Quedan muy bonitos los botones tejidos, acuérdense. Este yo ya se los había enseñado. El tutorial se llama botón tejido o accesorio tejido. Miren, vamos dándole vuelta, vuelta, hasta el tamaño que nosotros necesitemos. Acuérdense, como nuestro saco es grande, pues vamos a ponerle un poquito más de vueltas, unas tres vueltas. Miren, ya voy terminando mi tercera vuelta y vean qué grande y qué bonito se ve mi botón. Acuérdense, deben de hacerlo flojito, porque si lo aprietan, entonces el hoyo de aquí en medio se les va abriendo mucho y no les va a quedar bonito. Bueno, a mí ya me gustó de este tamaño y aquí lo voy a rematar. Ahí está. Miren qué padre quedó. Lo pueden usar así o lo pueden usar de este lado o lo pueden coser así. Ya vieron qué padre queda y este es el que lo colocan en su saco. Ahorita yo lo voy a colocar así estiradito por el lado revés para que quede más gordito. Pues bueno, amiga, ¿qué les pareció mi saquito clásico? Aquí se los estoy presentando junto con el botón que he tejido para todas ustedes. Le pueden poner un botón o dos botones o los pueden hacer madroños y les pueden poner unos tres, ¿sí? También este saquito le pueden poner manga larga o manga tres cuartos. Ahorita mucha gente me ha estado pidiendo suéteres o abrigos. Entonces esta es una muy buena opción para que lo hagan. Este saquito ha tenido mucho, mucho éxito. Desde que yo empecé a tejer con los dedos fue una de las primeras prendas que yo hice. Entonces la quiero muchísimo. Esta prenda la he enseñado en todos lados, hasta en Estados Unidos cuando he ido a Nueva York, a Houston. Y esta les ha gustado mucho. Entonces espero que la hagan, que les quede muy bonita. Y si tienen mucho, mucho frío, pues póngale manga larga. Y si no, se la pueden poner con un suétercito pegado y arriba su chalequito y también se les va a ver muy bonito. La gente que lo quiera más largo lo puede tejer más larguito, porque ahorita me han hablado varias que quieren usarlo con mayón. Pues espero les haya gustado. Y recuerden, amigas, que voy a estar en Aguascalientes 21, 22 y 23 de noviembre del 2014, Salón Locomotoras 3 Centurias. Y también en León, Guanajuato, en Poliforum León, ahí nos vemos. Pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse y no se les olvide compartirlo con sus demás amigas. Muchas gracias.